Para retomar, ir un poco más atrás, porque antes estabas hablando de la conexión con los planetas, que son planetas vivos, y tenemos que hacer esa conexión, ¿no? Pero el planeta Tierra también es un ser vivo. Tenemos que conectarnos primero con el planeta Tierra, para conectarnos después con los demás. Sí, es cierto. Dos comentarios, simplemente. El planeta Tierra es el único planeta del Sistema Solar que es receptor, puro receptor. ¿Qué quiere decir? Que recibe toda la influencia de todo el resto de los siete planetas del Sistema Solar. Todos los demás planetas son dadores, dan su energía. Imagínate que tienes una bombilla y le vas poniendo capas de tela encima, una tela roja. ¿Qué veríamos? Luz roja. Ahora encima de esa le pones una tela azul. Bueno, pues ya se ve luz verde, pero ya la luz ya se ve menos, porque lleva dos telas. Luego le pones otra telita encima y sale otro color, pero la luz cada vez se va viendo menos. Bueno, pues así hasta siete capas, que son los siete planetas, que en la cábala se llaman Tseirampin, que son los planetas que van desde Saturno hasta el astro Luna, y ya la última conexión, en términos de telecomunicaciones, sería el Proxy. Desde la Luna al planeta Tierra. Todo ese vestimenta de capa es el camino que el alma hace cuando se encarna en este cuerpo. Si te das cuenta, estamos construidos por capas. Está el hueso, luego está el músculo, cartílago, son todo capas encima de capas. Luego piel, dermis, epidermis, etc. El alma se construye igual. Lo que es arriba es abajo. ¿Cómo se construye? A través de esencias astrales, que son en realidad letras hebreas. Las letras hebreas representan el alma de los planetas. Son arquetipos. Esa sería la... ¿Y cuántos cuerpos tenemos, tiene el cuerpo físico? Aparte del físico, tenemos el etéreo, el astral... Correcto. Eso es. Son siete. ¿El espiritual? Siete. Siete. Por esta misma razón, o sea, por la explicación que acabo de dar. Son siete vestimentas. Esto incluso los hindúes lo estudian así. ¿Y yo por qué tengo el siete a la izquierda? ¿Tú sabrás que lo has elegido tú? El siete, ves tú, es muy interesante este comentario porque esto me sirve de ejemplo para que veáis que los arquetipos no tienen un solo significado, sino que tienen miles de significados, literalmente. El poder conceptual que tiene un número o una letra hebrea tiene un contenido tal que ni con mil palabras podríamos expresar lo que expresa solamente un ideograma. El tenerlo a la izquierda tampoco tiene por qué ser negativo. Bueno, vamos a ver si... Tiene que haber una razón por estar. En la cábala se enseña que el árbol de la vida, que es el esquema metafísico del alma, tiene el lado derecho y el lado izquierdo. Se enseña que en el lado derecho está la clemencia, la misericordia, y que en el lado izquierdo está el rigor, la severidad. Malo o bueno es hablar en términos de polaridades, pero en realidad de lo que nosotros somos receptáculos en este mundo físico es precisamente de polaridades. Vivimos en un mundo dual, nuestra percepción es dual. Ahí está, por eso te digo, lo que estabas hablando, lo que es arriba es abajo, lo que es negativo es positivo. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir? La tendencia de un arquetipo a tu izquierda, la tendencia siempre va a ser negativa, pero cuando tú eres consciente de eso, tú lo puedes elevar. Pero si no eres consciente, no lo vas a elevar, piloto automático, palo. ¿Me explico? Sufrimiento. Yo simplemente quería que me siguieras explicando el tema del alma, el alma y todo esto, porque claro, cuando sales del cuerpo, ¿dónde va? Eso sí me gustaría saberlo, porque mucha gente dice que se pierde por ahí por el espacio, se queda por ahí. Es una buena pregunta esa. El alma vive en cuatro mundos. El mundo más físico se llama el mundo de Asiá. Vecino a ese mundo está un mundo llamado Yetzirá, que de ahí viene el nombre de Sefer Yetzirá, uno de los famosos libros cabalísticos, se llama el mundo de la formación. Que es un mundo ya que no es físico, pero todavía existe la dualidad. Es decir, aunque no haya cuerpo físico, todavía existe una conciencia dual. Encima de Yetzirá, encima de ese nombre, hay un mundo llamado Beriá, que se le llama el mundo angélico. Pero en realidad se está refiriendo a un mundo que ya es más elevado y que ya está vecino con el mundo de Atsilut, que es la clave, que es de donde viene el alma. Y en donde no existe dualidad. Entonces, nuestra alma baja del mundo de Atsilut y se va vistiendo de capas a través de los siete astros, como yo estaba explicando antes, que son siete astros pero se dividen en mundos. Y va pasando por los diferentes mundos. Cuando una persona muere, cuando una persona muere, su alma, así haya tenido una determinada forma de vivir, va a salir del cuerpo de una forma o de otra. Por ejemplo, está escrito en el Zohar Akadosh que el alma de la persona que ha sido malvada sale con la dificultad del algodón entre los espinos, con mucho sufrimiento. Pero el alma de una persona que ha sido bondadosa sale con la facilidad de un pelo en la leche. Eso, como comentario inicial, el mundo que está vecino a nosotros, que se llama el mundo de Yetzirá, en ese mundo es donde se quedan atrapadas todas las almas que mueren en circunstancias traumáticas, que han sido y que además no han tenido una vida muy elevada espiritualmente, vamos a decir. Suele coincidir porque la forma de morir es muy importante. La persona que muere de una forma muy violenta o que muere de una forma muy dolorosa y muy traumática es porque, recuerda, es como el algodón saliendo del espino. Entonces su alma no es que fuera muy elevada. Entonces, en todo ese mundo es donde se quedan atrapadas todas esas almas. En todo ese mundo también es donde trabajan todo lo que conocemos como el mundo de la brujería, de las magias, magia negra, magia blanca, magia rosa. En fin, todo eso pertenece al mundo de Yetzirá. Nada recomendable tocar ese mundo. Nada recomendable. Ni en los límites. Nada recomendable porque en ese mundo ya te estoy diciendo todo lo que lo habita. De ese mundo, los cabalistas lo tienen clarísimo, pasan de ese mundo olímpicamente y se van directamente al mundo de Atsilut, van a hablar con el jefe. No quieren intermediarios. Pero, por ejemplo, si una persona muere de manera traumática por la razón que sea, un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Yo estoy pensando en mi abuela cuando murió, que murió de una manera muy traumática en el hospital. Se ha quedado atrapada en esa parte. Correcto. Pero no hay una forma de que... Por supuesto. Vale. Entonces, los judíos tienen lo que se llama el Kaddish, la oración del Kaddish. Que el Kaddish es la oración que se le hace a tu padre o a tu madre cuando muere. Entonces, en realidad, una oración en hebreo, en hebreo se llama la tefilá, la oración. Cuando tú haces esa oración, son unos códigos que tú estás mandando, compuestos de letras hebreas, que hacen que ese programa, que ese software que se creyó una conciencia, una persona, se eleve. Y que todas las obligaciones que no cumplió y todas las cosas que no hizo buenas, el hijo, diremos, asume la responsabilidad de hacer cosas buenas para el padre y que el padre se libere. De ahí lo interesante del árbol transgeneracional. Pero en este caso, si el hijo o los hijos no quieren hacerlo, yo, que soy la nieta, puedo también hacerlo. Pues tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. ¿Vale? También hay otra fórmula que es una cierta meditación de nombre de Dios, dentro de los 72 nombres de Dios, un nombre determinado. Y también tocar el shofar. El shofar es el cuerno de carnero que tocan los rabinos judíos, que es muy poderoso porque produce un efecto que es unir las fisuras del alma. El alma que está fisurada, el shofar lo une. Todo es vibración, ¿no? Es vibración y a través de ahí tú, a la vez que tocas el shofar, haces las meditaciones y eso es potentísimo. ¡Suscríbete al canal!